...de confesionario. ¿A qué edad debutó en Primera División Emiliano Alfano? Y la voy a registrar por las dudas, si no me entendí la pregunta. Y bueno, Primera en Huracán, debuté a los 14, 15. Bien, a ver, ¿y ese primer partido cómo fue? ¿Esperado durante mucho tiempo, como cuatro meses de deslizar rodillas? Por ejemplo, de rebote a los codazos en Puscones, o cuando un técnico fraternal le dijo, dale, pibe, no te cuás. Fue de casualidad, no lo esperaba. Fue un debut no esperado y, bueno, me tiraron a la cancha y de la nada. Emiliano, ¿prefiere un rival que tenga la retaguardia firme y bien parada, un medio prolijo y armado, o una delantera con mucho volumen? El juego, claro, ¿no? Uf, son tres rivales complicados, pero me gustaría enfrentarme a los tres. No se guarda nada, perfecto. A ver, ¿cuál es el récord de goles, con sinceridad, de Emiliano Alfaro en una noche de cuantas? A ver, dejame pensar un poquito. Huracán Agraciada, 5 a 0, más o menos. Bien, bien, buena obrigada, buena obrigada. ¿Alguna vez le dio alguna asistencia a algún compañero? Uf, esto se puede malinterpretar, ¿eh? Este, y puede ser que sí, en algún momento, capaz que sí. Bien, llegamos con el siguiente. Emiliano, ¿prefiere jugar el matutino del domingo, el sábado a la tarde o el copero de la noche? Como preferir, prefiero jugar el copero de la noche. ¿Alguna vez la globa se le pichó de pleno partido? Que a todos nos pasó en algún momento, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, y Emiliano Alfaro, ¿compirtió, por ejemplo, alguna vez un gol de esos con la mano que te salva en el partido? A ver, dejame pensar, qué compromiso esto, ¿eh? Y, capaz, que goles con la mano siguen, algún fútbol de salón, algo de eso, seguro. Le tocó hacerlo. Vamos con las últimas dos, suelen ser las más complicadas. Así que, si viene sufriendo, ya les digo que se vaya aprontando. En cuanto al estado del campo de juego, Emiliano Alfaro, prefiere una cancha prolija, con el seto recortado, que le ríe en la cancha antes de jugar, o un buen profesional debe saber jugar en cualquier cancha, no importa si el campo está embarrado. No, no, prolija, prolija y bien recortado. Perfecto, y para cerrar, la más difícil. En la ruleta del amor, ¿dónde pone la fichita Emiliano Alfaro y hay tres opciones? Negro el 7, colorado el 21 o pleno el 69. Este, ahí hago un tatetí y vemos lo que caiga. Es un fenómeno, realmente.